Y seguimos aquí sobre avenida Juan Álvarez, estamos en este día número 12, hola Víctor. Hay algo de caos en cuanto al tráfico, no vemos por ahí a los de tránsito local, que ellos deberían de estar justamente este día número 12 aquí sobre avenida Juan Álvarez para los grupos de peregrinos, para los grupos que vienen a festejar a la Virgen de Guadalupe, diferentes colonias, por lo cual ahí vimos a la colonia María Isabel, ¿verdad? Y este es otro grupo que ha estado, bueno, de hecho son grupos que han estado pasando constantemente. Así que bueno, vamos a, esperemos que ya se vaya a calmar un poquito lo que es el tráfico. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De la colonia Sonora. De colonia Sonora. Bueno, un saludo. Muy bien. Bueno, este es el grupo de la colonia Sonora. Se ven en el secuando, se ven en el secuando, se ven en el secuando para la parroquia. Y bueno, ya al fondo ustedes pueden apreciar la danza del cortés que se encuentra precisamente en aquel lugar, la danza del cortés. Y creo considerar que es uno de los grupos más grandes. Así que bueno, el tráfico, bueno, ya tuvieron por ahí algunos civiles que intervenir. Gracias a Dios, bueno, de alguna manera porque era un caos terrible. Por lo cual, ahorita vamos a esperar el siguiente grupo, ¿verdad? En este día número 12, el día guadalupano, el día mayor. Por lo cual, bueno, los agentes de tránsito, no sé qué situación haya pasado ahí. Pero bueno, estamos aquí nosotros presentes y creo que ya se está empezando a controlar un poco. Pero bueno, tuvieron que intervenir algunos civiles para que esto pueda fluir, ¿verdad? De manera constante. Así que bueno, ahí estamos. Este es el grupo de la familia Chaleno, algo así, Chaleno Luis, que están en esta peregrinación guadalupana. Es una de las peregrinaciones más grandes y con los pequeños danzantes, ahí los lacololeros, un saludo cordial para toda la gente, igual a los danzantes del paraíso que tuve la oportunidad de verlos hace unos días. Creo que fue antier. Y viene, por supuesto, también la danza del Cortés, ¿verdad? Presente en esta festividad. Día 12 de diciembre. Día 12 de diciembre. Este es un homenaje a la Virgen de Guadalupe y estamos sobre la avenida Juan Álvarez. Ya el tráfico un poquito ha empezado a bajar, pero bueno, hace rato era un caos. Y ya el torbo. Bueno, los agentes de tránsito brillaron por su ausencia, ¿verdad? Pero bueno, la gente ahí está de alguna manera apoyando. Algunos civiles se han prestado para poder apoyar. Así que bueno, este es el siguiente grupo de la familia Chaleno Luis, de esta peregrinación guadalupana, con lo cual ahí la familia nos invitó para hacer difusión. En la mañana tuvimos la oportunidad de ir a cantarle las mañanitas, subimos ahí el punto de reunión a la altura de Coppel a las 5 de la mañana para a las 6, posteriormente, bueno, iniciar la celebración. Bueno, ahí vienen los ranzantes, los chinelos que son originarios de Tepoztlán, Morelos. Tuve la oportunidad de estar por allá, en Tepoztlán, en esta gran feria, el mes de febrero, con la danza de los chinelos. Bueno, ellos son bailarines, creo imaginar que son de aquí cerca, pero bueno, ellos están danzando, ¿verdad?, con su traje de los chinelos. Y ahí estamos viendo al famoso cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!